Atención porque sale a la luz un dato muy complicado, muy complicado para Rocío Carrasco. Sabemos que acudió a la cadena nacional por el 79 aniversario de la más grande Rocío Jurado, pero pasa y resulta que la buena madre, la buena madre de Rocío Carrasco, está condenada penalmente por no haberle pasado la pensión de alimentos a su hijo. Y bueno, está de más decir lo que hizo con la pequeña Rocío Flores en su momento, porque aquí en 2023 el que venga a decir que un menor ataca a un padre porque el padre es un ejemplo, sinceramente hay que hacérselo mirar. Pero bueno, pasa y resulta que en la 1, en la cadena nacional, la cadena que pagan todos los españoles con sus impuestos, yo no me incluyo porque más allá que pago impuestos y demás, esto es algo netamente de este país, no puede ir nadie, absolutamente nadie, que tenga una condena o que esté procesado penalmente hablando. ¿A quién nos lleva esto? Rocío Carrasco acaba de ser condenada, ¿no? Por lo cual, así como tanto se dice que Antonio David no puede ir a la tele porque es un maltratador, que Antonio David, amor Romeira, que vaya tela con esa chica, ¿no? Que pertenece a una minoría, creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, se atreva a decir, se atreva a decir que no hay discusión sobre lo que ocurrió con Antonio David. Bueno, después te ofendes amor Romeira cuando vienen desquiciados de derecha o de izquierda o de donde sea a decirte que eres un hombre, ¿no? Lo cual está malísimo, está malísimo. Y yo no lo apoyo para nada, pero así, como está malísimo de que a alguien como amor Romeira o a una chica trans le digan que es un hombre, entonces está malísimo decir que no hay discusión sobre lo de Antonio David porque estás invalidando a un hombre, estás invalidando a un padre de familia, estás invalidando a una persona. Pero bueno, más allá de eso, que me cabreo muchísimo lo damos a Romeira, ya vamos a hacer un video al respecto sobre ese tema. Rocío Carrasco no debería estar en la televisión pública al haber estado, al haber recibido una condena, perdón, y una condena además por no pagarle la pensión de alimentos a su hijo con discapacidad, ya ni hablar lo que habrá sido capaz de hacerle a Rocío Flores, que es una chica sin ningún tipo de discapacidad, ¿no? Realmente muy fuerte, muy fuerte, y las redes sociales no están dejando pasar este detallito. Mike Abasco ayer también lo nombró en su directo y realmente vaya tela, vaya tela con la carrascosa que cada día que pasa nos enteramos una nueva cagada sobre esta señora, esta mala madre. Con este un miscocho, nos vemos en la siguiente noticia, que tengáis una excelente tarde y hasta el siguiente video. ¡Gracias!